Vale, buenas buenas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien para que tengan una muy buena disposición a la hora de llegar hasta este video. ¿Y por qué empezamos aquí en la caja de pokémones, en la caja número 2? ¿Por qué de los pokémones capturados que se encuentran en la PC de Build? Por lo siguiente, vamos a rectificar, vamos a rectificar que tenemos a Muldred incluido dentro de nuestro equipo. No, porque nuestro equipo es los 6 pokémones que tenemos nosotros de acceso inmediato, con los que nosotros caminamos y llevamos en las pokebolas y colocamos a combatir. Esos son los pokémones de nuestro equipo, pero digámoslo de esta manera, nuestros pokémones capturados, Muldred, ya está dentro de ese grupo. Podríamos incluirlo dentro de nuestro equipo, pero es que ya tenemos a Growlite, a Nico, a nuestro perro pokémón. Ya lo tenemos, ¿y por qué tener otro pokémón de fuego? Es que además he cogido a cariño ya con Growlite. ¿Es Arcanine ya? No, no es Growlite, él no ha evolucionado y podríamos hacerlo evolucionar en el día de hoy, ¿sí? Sería bastante bonito. Este es un Growlite, así lo tenemos, un cachorrito, ¿no? No intimida demasiado, es chiquitito. Tenemos que ponerlo bien potente para que tenga mucho miedo el hijo de madre. Aquí tenemos un Aerodáctil. Que pudimos haber aprovechado si es que se nos hubiese dado de un mayor nivel, pero es que nos lo dan en nivel 5. Y es que ponerlos, no, ahora a subirle nivel, es muy tedioso. Podríamos hacerlo con el Buscapelea, pero es que está muy bajo, muy bajo. Y vamos a perder demasiado tiempo. Aunque que viene bien, viene súper perfecto. En fin, este es nuestro amiguito pajarraco que lo tenemos aquí, puesto que, no sé, creo que hice espacio para un Pokémon en mi equipillo. Vamos a ver. Ay, vamos a hacer una cosilla. Vamos a venir por acá. Bueno, esto lo hacemos después, después, después. Ya ha ayudado a Pedrita, ya ha hecho todo el resto. Vamos a ver qué nos dice Bill ahora. ¡Bill! Ah, bueno, no tenía que leer eso. Anda, Raspu, ¿qué tal? ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Bien? Nosotros ya lo tenemos. Los PCs están a punto. O sea, a punto. Cuando uno dice, por ejemplo, a punto. En mi región, en mi contexto, en mi cultura, se refiere a estar a punto de hacer algo. Estoy a punto de matar. Bueno, aquí, con lo que se refieren a a punto es que están listos. Los PCs están a punto, están finos, filipinos. Y van de maravilla. ¡Celio! La verdad es que ha sido más rápido de lo que pensaba. Bill, es un cerebrito. ¿Qué va, hombre? Si todo estaba prácticamente hecho. Ay, no. Pues ahora pongámonos a darnos piropos. Muchos. Muchos por aquí y por allá. ¿Tú crees? Bueno, pues vale. ¿Qué? Bueno, pues ya está. Por mi parte, yo he acabado. Vámonos ya de vuelta a canto. Celio, nos vemos. Celio, Raspo. Siento mucho que hayas tenido que marcharte sin... Nadie que te acompañara. Te prometo que te enseñaré la isla y no en otra ocasión. Eso quiere decir que nosotros podemos volver en cualquier otro momento y tenemos que acudir a Celio para tener otro tipo de recados. U otro tipo... De diligencias quizás. Eh, menudo viajecito, eh. Creo que le ha caído genial a mi colega Celio. Seguro que le encantará que vuelvas a verlo en otra ocasión. Si tienes un trick ticket, puedes ir siempre en ferry desde el puerto de Carmín. Bueno, gracias por la compañía. El mágicamente se va hacia abajo. Bueno, mágicamente no. Se va caminando hasta abajo, pero mágicamente desaparece un momento después. ¿Cómo carajo le hizo? No sé. Eh, he quitado la opción de poder acelerar el juego a voluntad. Dentro del control, he desactivado esa opción. En el emulador la he quitado porque me doy cuenta que el recurrir tan frecuentemente al acelere no me permite disfrutar de una manera óptima del juego. Así que vamos a dejar las cosas así y disfrutar de esta lentitud aparentemente aburrida. Pero es que no es aburrida, es que el juego tiene una magia. Voy a decir lo siguiente. Hoy en día los juegos se preocupan por tener unos puntos gráficos de la puta mierda. Tener, no sé, muchos efectos especiales. Y hay mucha espectacularidad en el argumento del juego. Y se han acabado esos juegos con buena historia. Con esa magia que te obliga a jugarlos. Que te envicia. Que te apega a ellos. Como por ejemplo, Pokémon Pokémon es un juego que tú lo ves y da asco. Bueno, visualmente estoy hablando. No vayan a pensar ahora que yo estoy diciendo que Pokémon es de asco. Sino que visualmente para nuestra época Pokémon parece un juego de Atari. Se ve trucho. Pero no, pero es mágico. Tiene una historia, tiene la musiquilla. Está ambientado perfectamente. Bueno, vale, seguimos. Gracias por esperar. Estamos hablando mucha mierda en el día de hoy. Ah, por eso. Por no acelerar el juego yo estoy más pendiente de hablar que de jugar. Ah, no pues. Así no son las cosas más. Vamos a volver a ver a nuestro equipo para ver cómo es que están las cosas. Frijolito, Frijolito. Que hace poco Frijolito nos lo llevamos a la... Nos lo llevamos a la mierda Pokémon. Bueno, vamos a la captura de la última ave legendaria. Sí, lo que tenemos que hacer es comprar muchas más, más Ultra Balls. Ultra Balls. Vamos a comprar Ultra Balls. No jodito, no jodito, no jodote. Bueno, ustedes dos que tienen para decirme. ¿No tienes ataque X? Es estupendo para luchar. Bueno, pero es que esto se acaba... El ataque X y cosas por el estilo. Se acaba su efecto después de que termina la pelea. Es también tener más objetos. Yo me hubiese quedado supremamente feliz sin haber conversado con este desboso. Ay, te dirán, ¿por qué tienes tantas Ultra Balls? ¿Por qué te alcanza el dinero? ¿Por qué te despilfarras de todo? Porque si tú utilizas lo siguiente... Uy, 24.000. Si tú utilizas lo siguiente, es decir, moneda amuleto, tú vas a tener dinero para toda la fucking vida. Vamos a utilizar revivir. ¿Cuánto tengo revivir? Tengo poquito. Vamos a comprar unos 10. Vale, hiperpoción, cura total, cuerda de oído, más repelente. Y en el caso de que sientas que... Bueno, voy a explicar cómo funciona moneda amuleto. Moneda amuleto se la pones al primero de tu equipo. Y si el primero... El Pokémon que lleva puesto la moneda amuleto gana... Ya, todo está listo. Tienes el doble... De dinero... Ay, no, no había combatido contigo. Vamos a combatir contigo. Sí, sí, para incrementar los niveles. ¿Quién tiene moneda amuleto? Lo tiene mi amiguito... Abra. Bueno, no, cadabra. Abra, cadabra. Que te parto la cabra, la madra, la... La rara, la... Bueno, ya, déjemosle tu video. No sea tan estúpido, Diego. Bueno, no podemos mandar a Neko porque él es de fuego y el agua tiene ventaja sobre él. Uno de hielo tampoco. Frijolito vendría supremamente bien. Vamos a mandarlo para ver si es que incrementas tu nivel grandísimo. Como tonto. Está en el mismo nivel de ustedes dos. Él no puede matarte así como así nada más porque te mandó unas burbujitas todas americanas. Vale, vale, me salgo. Unas burbujitas todas tontas. No, por favor. O sea, no seas ridículo, Frijolito. Dale, no es muy eficaz. Somnífero, polvo, veneno, ácido. Pero un ataque como tal de planta no tengo de momento. Vamos a tener que ser ácido. Debí haberle dejado absorber. Sí, porque absorber es netamente de planta. Y esos son los ataques que son supremamente efectivos contra estos tontitos de tipo agua. Vamos, vamos, mucho, mucho. Pero es que me estás obligando a adelantarte. Vamos, me estás obligando a adelantarte. ¿Cómo que vas a fallar el punto ataque? Ah, no, vale, fui yo. Ay, vale, vale. Los dos fallamos. Los dos fallamos, vale. Si utilizas corte. Y si utilizas corte, no me digas que lo vas a fallar. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Lastimosamente tenemos que Frijolito es de lo... ¿Pocos pokémones? Bueno, Odish es de los pocos pokémones de tipo planta que aparecen en el juego. Rojo fuego. ¡Qué rimo! Ya deja de aumentar la evasión. Qué asco. O sea, no vamos a demorar todo el puto día aquí combatiendo contigo. No, rápido. ¡Rápido! ¡Dios! Me está dando un poquito de dolor de... De garganta. Pero no porque esté enfermo ni nada por el estilo. Si no porque... De tanto que raspear ya creo que me estoy jodiendo las putas cuerdas vocales. ¡Buscales! ¡No, vocales! ¡Buscales! ¡Wartortle! Sí, sí, Wartortle. ¡Wartortle! ¡Wartortle! De momento no es Blastoise. Pero Wartortle... ¡Peligrosito! ¿Wartortle con quién podría combatir? ¡Ángel es el dios! ¡Ángel es el dios! Pero también necesitamos incrementarle el nivel a Marwak. Está bajito. Comparado con ángel es un nivel bajo. Así que vamos a mandar a Marwak. Marwak, ves con toda. Y por favor, métele un poco de pasión a esto, hombre. Métele un poco de amor. Wartortle es el Pokémon enviado. Vale, vale. Y si utilizamos un poco de fuerza. ¿Cómo que protección? Cuando utiliza la protección yo no lo puedo atacar. Bueno, utiliza fuerza otra vez. ¡Toma! Yo... Otro... No, no, no. Sí, sí, yo sé que es muy efectivo contra ti. Pero es que tú eres de un nivel mucho mayor. Dale otra vez fuerza. ¡Lala! Es muy eficaz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle otra vez fuerza. Es que no nos pongamos con tontería nosotros. ¡Uh! Hacernos los... Marwak. ¡Mira el Siende! Contra estos tipos es bastante bonito utilizar... ¿Saben? El busca pelea. Porque miren el montón de experiencias que dan. De pronto no dan el montonazo de dinero. Pero es que... Son lo mejor para dar experiencia. ¿Yeromo? ¿Yeromo? ¡Depártelo! Mira, 132 de dineraco. ¡Una tontería total! ¡Uuuh! Vamos, regresemos, regresemos. ¡Uh! No nos han aparecido Pokémon el salvaje. ¡Uuuh! 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 Yo le puse... Yo le... Pues vamos a ver. Ángel no tiene nada. ¿Por qué? Porque pude... Pensé que habíamos colocado a Ángel amuleto. Aquel amuleto que te consiguió... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pero yo creo que te obtuve por intercambio. Pero vamos... Vamos a recuperarte o si no te aplicamos aquí. ¡Uuuh! 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 Y le gana. Podemos transportarnos mucho más fácil utilizando vuelo, obviamente. Así que vamos a dirigirnos hasta alguna PC y vamos a dejar... ¡Ah, no! ¿Quién tiene PCs por aquí? Bueno, yo tengo en la casa, pero... Vale, yo tengo en mi casa, pero no sé si pueda acceder a los Pokémon desde ahí. Sí, para tener un volador en nuestro equipillo. Ya sí. Estar mucho más HD, hombre. Puedo dormir aquí, no tengo que acercarme hasta donde mi madre para poder dormir. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué quieres hacer? No, no puedo acceder a las mierdas de Pokémon al man... Nada más cosas del tipo almacenamiento de objetos y esas mierdecillas. Así que... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tocaría aguantarnos el trayecto... Tonto hasta allá de nuevo. Y si vamos... No, 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 no. Vamos a asegurar las cosas. Vámonos de una vez hasta Ciudad Verde. Vale, y me estoy demorando un montonazo, ¿ah? Me estoy demorando un montonazo. Ay, hijo de Dios. Voy a huir, voy a huir. Pero es que Pidgeotto... Tú apareces en todo el puesto de juego desde la A hasta la Z. Desde la primera ciudad hasta la última. No, no, Pidgeotto. No, 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 no. Sí, llegas a ser fuerte con tu tercera evolución, pero no, no, no. Y además la gente suele escogerte porque tienes tres evoluciones. Algo que le viene supremamente bien a la Pokédex. Uuuh, no aparecen, sin, 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 sin. Vale, vale, venimos aquí al centro Pokémon y vamos a irnos de una vez a la computadora para poder extraer a nuestro amigo Pajarraco. E ir de una vez por todas a la captura de la última ave legendaria que se encuentra en la central de energía. Vamos a dejar un Pokémon. ¿A quién podemos dejar? ¿A Frijoliro? No creo, no creo porque el corte es bendito. ¿Maruak? No. ¿A quién dejaríamos? A ti Articuno. Sí, 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 vamos a dejar a Articuno. Bueno, no porque no lo quiera tener en mi equipo, sino porque quiero sacarlo otra vez. Pero, ¿vamos a hacer una cosa? Espera, 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 espera. Vamos a sacar, vamos a sacar un Pokémon. Y yo creo que yo a ti te enseñé vuelo. Claro, ¿y yo por qué estoy enfatizado? ¿No te enseñé vuelo? ¿No te enseñé vuelo? Ay, no me digas eso. Podemos enseñárselo, pero es que no le quiero quitar nada. Vale, estoy confundido porque yo me acuerdo muy bien que... Bueno, vamos, vamos, vamos a sacarlo y enseñarle vuelo. Yo me acuerdo que muy bien en mi partida en solitario jugando el verde hoja, le enseñé vuelo Articuno. Pero eso estaba un poquito confundido. Pero ahora no saben qué? En vez de estar buscando mierdas por aquí y por allá, vamos a enseñarle vuelo a este y listo. Vale, arriba, arriba, arriba. Tu mtm o lo estaba jugando en inglés y no es mt si no tiene. Vale, o sea, tm. Vale, vuelo, ¿dónde estás? Vuelo, aquí estás. Aquí está. ¿Y qué podemos quitarle? No lo sé. Lo que él tiene es maravilloso. Por ejemplo, él tiene aquí este que es neblina, que rodea una fina y protege tus habilidades. Este está hermoso. Este es para incrementar la velocidad. Está hermoso para la liga Pokémon. Golpe roca. Que puede bajar la defensa fuera de Koopanther. Machaca rocas. Este se lo enseñé yo. Es que en la liga Pokémon prácticamente todo se reduce a un golpe. Así que... Quitaré... ¡Ah! Velocidad. Sí, ¿será? O neblina. Vamos a quitar la agilidad. Es que en la liga Pokémon también vale el que ataque primero. Vale, agilidad. Espero haber tomado una buena decisión. Sí, espero haberla tomado. Yo sé que tu rayo hielo es... La verga herida, pero... Velocidad también era súper. Y además porque lo hacía subir mucho. Sí, sí. Lo hacía subir mucho. Así que vámonos volando. Ya que lo hemos aprendido, larguémonos. Ah, vale. No, no, no. Ya veo que Marowax se encuentra en esas condiciones. Vamos a recuperarnos. Sí o sí. Vamos, rápido, rápido, hija. Rápido, hija. No te vayas a demorar a una eternidad curando a mis Pokémon. Ay, vale, vale, vale. ¿Por qué hago como si estuviera cansado? No lo sé. Esperen un momento. ¿Qué hago? ¿Qué arreglo? Reponemos, reponemos en el celular a la novia. Porque se nos ha ido y no le respondemos. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, vale. Nos vemos de aquí. Ahora sí, utilicemos vuelo. Y nos colocamos... O nos vamos hasta el centro Pokémon más cercano. A la centro de energía, que es este. En Pueblo Lavanda. No, no, no. No era en Pueblo Lavanda. La he cagado, la he cagado. La he cagado, la he cagado. Sí, sí. Porque tendríamos que pasar... Sí, señor. Tendríamos... Sí, tendríamos que pasar por... Una cueva que no recuerdo a su nombre en este momento. ¿Cómo se llama? Central de energía, no, no. Túnel Roca. Vale, tendríamos que pasar por el túnel Roca. Utilizar destello. Y no sé si... Tengo ahora a alguien con destello. No, no, no. ¿Y por qué estoy confundido? Porque he jugado solitario en mi computador. Tengo también Pokémon Rojo Juegos en mi celular. No, no. ¿Y por dónde voy? Y es que estoy totalmente viciado, hombre. Estoy viciado. Estoy todo viciado, hermano. ¿Por dónde van? Por aquí, sí. Por acá. Aquí, surf. Y nos trasladamos hasta la central de energía. ¿Y por qué se afán de capturar a todas las aves legendarias? Porque es supremamente necesario para completar la Pokédex. Estos tipejos suelen tener el tipo eléctrico. ¿Quién es bueno contra el tipo eléctrico? Bueno, Marwax. Sí, sí. Te viene bien. Te viene bien. La, 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 la. Aunque queríamos subirle de nivel. Queríamos aplicar un poco de leveleo. No, no, no. Tenemos que calmarnos y utilizarlo en estos combates que tenemos aquí. Ah, tú eres súper fuerte. Pero yo pensé que me ibas a mandar. Además, tú eres tipo tierra, roca. No sé. Reinhard, como te llames, tiene. No, hombre, no. No me engañan. Tienes de tipo roca. De tipo, tiene al tipo roca. No, pues. El mandador de piedra. Por favor, que no tenemos todo el día. Golpe crítico. No es muy eficaz. Vale, permíteme continuar. Tragamos salida porque la tonalidad de mi voz cambia. Si no trago salida. Vale, fuerza. A ver. O si no te cambia. No, Dios. Esto va para largo. ¿Y quién va a solucionar estas cuestiones? Golpe crítico. Pero es que me vas a hacer devolver. No. Me estoy gastando los pp y desperdiciando. La vida de mi amiguito como un buen tonto. Así que vamos a mandar a mi amiguito Renacuajo que termine con este tema de una vez por todas. ¿Cuál puso tono? Pero tú, ¿quién te cree? Golpe crítico. Ay, vas a ver que es un crítico. Hidropulso. Vamos a ver si lo aguantas. No te quise hacer surf porque soy buena gente. Ah. Me irrita esta gente que se tiene tanta fe al enfrentarse conmigo. Vale, ¿a quién me vas a sacar ahora? No sé quién eres tú, pero me viene supremamente bien enfrentarme contigo para tenerte en mi Pokedex. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Oh, vale. Recuerdo bien quién eras tú, pero tú. ¿Tú de qué tipo eras? No me acuerdo. Hijo, 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 hijo. El humor de Quito. Ponle el niente en la lengua fea esa porque hagamos el rito de chat. ¡Laa! Dios mío, Dios mío. Que maníaco. Espere un momento. ¿Qué me pongo a chatear cuando grabo? No seamos ya. ¡Respetemos a los televidentes! Uy, 2000, 2000, tú también estás hermoso por utilizar la moneda de amuleto. O sea, lo utilicé, no creo. Estoy buscando pasadísos secretos o manera de ingresar hasta allá atrás para ver si podemos capturar Pokémon, hijo, ¿no? Oh, vale. Aquí podemos ampliar nuestra Pokédez. Vamos a ver. Ay, minuto 21. Nada, que algo interesante. Vamos a ver aquí en nuestra Pokédez cuánto tenemos de momento. Tenemos 59. Avistado 127. O sea, casi todo ya. Falta, faltaría poquitito. Vení para acá. Match Poción. Vale. Me vienes bien, me vienes bien. No sé por qué no me están apareciendo Pokémon salvaje. Vale. Apareció el primero. ¿Qué pasa? O sea, no sé. Pikachu ya. Yo tengo a Pikachu. Tengo hasta un Raid. Tengo hasta un Raid. Tengo hasta un Raid. No te lo comp... Se lo copió. Pensé capturarlo para tener. Esto es lo que me va a dar rabia. Esto es lo que me va a dar rabia. ¿Por qué me tiene que paralizar si yo lo había...? Antiparalizante. Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo había puesto de último. Ah, lo había puesto de último. Vamos para abajo, para abajo, para abajo. Antiparalizante no te había puesto de último ni nada. Y tengo solamente tres, así que... Fue un pequeño error venir sin antiparalizante hasta acá. Vale, corre, corre. Que no tenemos todo el día, hijo. Si podemos correr, creo que también puedo utilizar la bicicleta. Así que lo vamos a utilizar ahora. Vamos a utilizar falso tortazo, a ver si no me paralizas. Ah, no afecta a Marowak. Dios, 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 Dios. Eso sí es hermoso, ¿ah? Que no me afecte. Ah, verdad que lo deja con un pedazo. Perdón, perdón. Pero es que no quiero utilizar algún ataque que tenga que... Un ataque físico donde tenga que tocarlo porque me paraliza. Bueno, vale. Vamos a hacer una cosa. Venimos hasta acá para trasladarnos un poquito más rápido. ¿Cuál Pokémon? ¿Cuál Pokémon? Vamos... Pero no puedo. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Encontrarme protección. Esta era la que tenía nuestro amiguito Renacuajo, pero se la quitamos porque teníamos cosas más interesantes para hacerle aprender. Vale, corre, 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 corre. Que no tenemos todo el día. No tenemos todo el día. Me doy cuenta que sin la aceleración los vidos dura mucho más y hago menos. Pero es que quiero hacerlo así para no... Para no perderme de cosas interesantes y no afecta, no afecta. Ay, sí afecta. No te confundas porque empiezas a hacerte daño. Y más es el daño que nos hacemos a nosotros mismos del que tú le terminas haciendo a él. Ay, hazle, hazle. Aquí estos serían ya momentos para hacerlo rápido. Uuuh, cuidado, cuidado. Cuidadito. No te vuelvas a hacer daño a ti mismo. Me afecta mal, guardia. Menos mal que no me afecta. Vamos a utilizar hiperpoción. No, esta de los últimos. O superpoción, lo que sea, pero que me recupere la vida. Superreferente superpoción. Que uno cura más que el otro, sí. Pero es que... No necesito tampoco completar toda esta vida al 100. No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar fuerza. Ah, ya no está confuso. Qué hermoso. Que le quite bastante. Y ahora sí, utilizamos falso tortazo. No es muy eficaz, pero no es muy eficaz. Epicaz, vale, vale. Epicaz. Déjalo en un PC. Vale. Pero le quitamos un montón de vida. A pesar de que no era muy eficaz la fuerza. Fuerza, ¿eh? Fuerza, ¿eh? Vamos a intentar. Si no se captura con dos Pokémon. No tengo Pokémon. Yo voy por la vida comprando Ultra Bowl. Si no, Pokémon para los Pokémon que no son tan... Tan HD. No, ya la Super Bowl tiene que quedarte ahí como si hubieses hecho desperdiciar una Super Bowl. A la mierda contigo. Bueno, no tengo al otro Magneton a la evolución de este. Y sería un dato bastante interesante capturarlo. Bueno, alarguémonos de aquí que aquí no nos va a aparecer lo que estamos buscando. Este es el problema. El montón de Pokémon es salvaje. Y yo no lo quiero quitar porque pueden aparecer cosas interesantes como, por ejemplo... La evolución de Magnemind. Magnemind. No, como se llama. Si vuelve a aparecer un Pikachu. ¡Ese es el que yo quería! Magneton es tu nombre, ¿vale? Excelente. Vamos a utilizar fuerza. No te vayas a paralizar. No te afecta. Yo no creo que él tenga del que paraliza. Creo que ese es un ataque exclusivo de Pikachu. Pues o Palo, que quita bastante. No te vayas a confundir, huevoncillo. Ojo, ojo. ¡Ay! Pero... No, Repelinte. Bueno, Repelinte. ¿Usamos sí o no? Así hemos de dejar para un próximo video. ¡Oh! No, este tipo me toca y me descalabra. Lo que vamos a hacer es... Darle un poquito de superposión a eso. Me vi el capítulo del anime donde salen él y Fighter. ¿Cuál es tu nombre? El Acta Boss. Y entonces... No me acuerdo qué ciudad era, pero... Habían dos gimnasios que estaban compitiendo por ser gimnasios oficiales. Entonces, uno poseía como Pokémon más fuerte a Fighter. Y el otro a Electa Boss. Y se daban unas buenas... Unos buenos coñazos. Y me pareció bastante curioso que... Es enojar el color rojo a ambos. No era una... Utilizar fuerza y no lo mate. Ay, no lo mate. No lo mate. No lo mate. Zorro, no te lo lleve. Vale, y ahora en adelante vamos a utilizar falso tortazo. ¿Cómo que pantalla de luz? La pantalla de luz. No me acuerdo para qué era. No me acuerdo para qué era. ¿Por qué no me acuerdo de los efectos de...? No. Vale, vale, vale. Antiparalizante. Sí, creo que vamos a tener que dejar la captura de Zapdos para otro video. ¿Por qué es que me estoy ganando todos los antiparalizantes? Y no conté con eso. ¿Cuál Pokémon, hombre? No seamos tan tontos. Venimos por acá. Venimos a la mochila. Y tenemos que poner antiparalizante. ¡Ay, qué tontería! Pero no se preocupen. En el video próximo lo que voy a hacer es ir volando hasta cualquier ciudad para comprar un millón si es necesario. Vale, ¿dónde está antiparalizante? Bueno, aquí no es. ¿Dónde está antiparalizante? Vale, vale, antiparalizante. Vale, por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué mamera estar buscando? Vale, aquí está. Tengo dos. Y hasta cualquier ciudad para comprar un millón de antiparalizantes si es que es necesario. Y después inicio el video aquí. No hay problema. No afecta a Marowak. Bien, falso tortazo. Bien. Ya, ya vale. Y lo bueno de él es que estoy viendo es que por cada vez que lo toco parece ser que me quedo paralizado. Es que no es justo. Pero no. Si nosotros somos los que poseemos tal efecto es una hermosura, ¿no? Ay, vale. Somnífero. Ay, no lo fa. Ay, es que te mama. No lo fa. Y es que te come. Se agotó, se agotó. Bueno, pero por favor, que no tenemos todo el día. La repetirá de la repetición. Vale, vale. Ahora utilizamos Super Bowl. Vamos a ver a Super Bowl. Vamos a utilizar una Super Bowl. Bien, vamos por acá. Vamos por acá. Super Bowl. Y me pongo ansioso. Me pongo ansioso. Ah, vale. Compramos Poké. Bueno, me voy a gastar todo el dinero, hombre. Para eso tenemos la moneda de moleto. Y también podríamos capturar. No sé si eso tiene aplicación para rombo fuego. Pero también podríamos capturar a un Persian. O hacer evolucionar un Mew. Y aplicar día de pago. No sé si tenga aplicabilidad aquí. Y generar mucho más dinero. Me encanta alimentarse de la alta tensión. Vale. Vamos a finalizar el video de hoy aquí. ¿Qué hemos hecho? Vamos. Hemos capturado a Electabuzz como... Hecho importante. ¿No les parece? Yo creo que sí. Electabuzz lo podríamos entrenar para hacerlo participar en la Liga Pokémon. Oye lo que te estoy diciendo. Hacerlo participar en la Liga Pokémon. Así que, vale. Espero que el video les haya gustado. Que les haya entretenido. Estas poquitas cosas que hemos hecho. Y que se hayan sentido un poco identificados conmigo a la hora de impresionarse con Electabuzz. ¿Por qué? Porque es un Pokémon parcialmente raro. Y además poderoso. A mí me gustaría hacer un equipo con Electabuzz, Fighter, Magmar. Pero es que Magmar no aparece aquí. El Fighter sí aparece. Más que todo en el Rojo Fuego en la zona Safari. Pero aquí aparece. Pero hay que comprarlo en el casino de Ciudad Azulona. Y eso capturarlo. Y no mentira. Capturarlo no. Tener el montón de monedas que nos exigen para poder capturarlo. Es que es muy difícil. Muy difícil. Porque por cada trío de 7 que tú tengas en la máquina tragamonedas. En el traga perra. Como quieran decirle. Te dan solamente creo que 300 monedas. Y tú necesitas tipo 2500 o 4000. Es que es tonto. Así que vamos a vernos en una próxima ocasión. Chao. Voy a iniciar el video próximo. Dentro. Aquí dentro. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Chao, chao, chao.